Con el fin de llevar la vacuna contra COVID-19 a todos los pueblos del cantón, es que las autoridades de salud tendrán este martes 8 de marzo puestos en la Casa de Salud de San Gerardo de Rivas de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Casa de Salud de San Juan de Dios de Barú de 9 de la mañana a 1 de la tarde y desde las 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón Comunal de Cajón. En estos puestos se colocarán primeras, segundas y terceras dosis para las personas mayores de 12 años y ahí mismo los menores de 5 a 11 años también tendrán el chance de vacunarse. Tenemos los diferentes puestos en los diferentes evalles, en Rivas, en Páramo, Barú, vamos a hacer una gira mañana a San Juan de Dios y a San Salvador y también en el sector de Rivas va a haber puestos en San Gerardo de Rivas, en Buenavista, martes y jueves y después en los demás evalles de las áreas de Daniel Flores, todos los que están según la programación que se publica semanalmente. En el área de salud recordaron a las personas que los puestos están distribuidos por todo el cantón para que tengan acceso a las dosis correspondientes. Digamos que nosotros hubiéramos esperado un poquito más, porque al estar aplicando la tercera dosis, se suponía que más que mucha gente iba a llegar con mucho entusiasmo a aplicársela, sin embargo la asistencia no ha sido la deseada, sí se están aplicando bastantes, pero no lo que esperábamos. Pero sí, recordaré a la población que estamos aplicando la tercera dosis, estamos completando esquema con tercera dosis de la marca Moderna, que es una marca bastante buena, muy similar a Pfizer, y todo aquel mayor de 18 años que quiera aplicársela. Otros puestos de vacunación que trabajarán este martes 8 de marzo son de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Salón Comunal de Palmares, Polideportivo y Eváis de Río Nuevo, y también de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde en el Eváis de Villa Ligia.